No tengo a él, así que voy a cortar todo. Para este programa es un honor tenerlo. Es uno de los mejores actores de Argentina. Se llama Leonor de Marailia. Hola, Diego Jorge Iglesias, mi nombre, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola, hola Jorge, ¿cómo andás? Qué placer tenerte, de verdad. Bueno, no, por favor, no, no, un placer, un placer para mí también. Arranquemos por, me voy a sacar una espina primero. Yo te tengo que decir algo hace muchos años y me lo quiero sacar antes de empezar la nota. Soy una persona con discapacidad, estoy en silla de ruedas y cuando te vi al final del túnel te creí todo. No puedo creer lo que hiciste arriba de la silla de ruedas. Realmente. Qué lindo. Bueno, ahí yo laburé, laburé mucho, estuve un tiempito antes investigando. La verdad que no tuve tanto tiempo, ¿no? Idealmente hubiese sido copado tener dos, tres meses. Pero pasa que yo justo estaba haciendo una película de boxeador y fue, tuve un mes de una película. Claro, entonces ahí la única virtud que tuve en ese sentido fue que tenía los brazos muy fuertes, viste, tenía, se me veía como muy grande de torso. Y esto, bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Porque un tipo que está usando solamente los brazos para moverse, que son como sus piernas. Entonces, bueno, en ese sentido, me ayudó mucho, ¿no? Pero, bueno, después laburé con Paco Cicuot, que es un actor y artista que tiene discapacidad justamente en las piernas. Y él me dio, él tiene una gran habilidad, así, como la remaneja, viste, bárbaro, la silla. Y me ayudó mucho, me entregó su amor, su enseñanza, su... Y se lo agradezco muchísimo a Paquito, así como otras personas también me ayudaron. De diferente, después también un chico que hacía remo y tal, me hablé con él un rato, bueno... Lo que hiciste fue increíble, Leonor, realmente... Bueno, gracias, Jorge, gracias. Para uno que está en una ciudad rueda, verte mover. Sí, fuerte, que fuerte. Después tenemos movimientos cortados, porque tenemos movimientos cortados a lo que es la silla. Ver cómo cortaban los movimientos en el momento exacto, cómo no se te movían las piernas. Y sobre todo tenemos de cara como idiotas, que el tipo se pudiera defender y pudiera defender su posición de la forma agresista. Y eso fue lo que a mí más me interesó. Eso fue lo que a mí más me interesó. Primero, me parece que la película, al margen de ser un thriller, una película policial, y eso yo creo que habla de una persona heroica, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera naturaliza, nos acerca, humaniza una situación que, bueno, que muchas veces la gente, como que dice, ah, no, está en silla de ruedas, el tipo no puede hacer nada, ¿no? Y efectivamente creo que todo lo que ocurre en la película, bueno, no sé siquiera a veces uno podría dudar si lo podría hacer un tipo aún no en silla de ruedas, ¿no? Pero me parece que todo lo que ocurre en la película es completamente verosímilito, completamente verosímilito. Es increíble, es increíble, definitivamente. Sí, es increíble, es increíble. Y bueno, ahí hubo un laburo también de mucha disociación, pero eso es práctica, ¿viste? Como un poco en determinado momento empezás a imaginar, hay algo que te empezás a imaginar, que, bueno, que tenés ese cuerpo, ¿no? Como algo, la imaginación en ese sentido en todas las personas es muy poderosa. Y los actores, nosotros tenemos la posibilidad de, bueno, de confiar en ella y ver los resultados, ¿no? Porque por momentos parece que el cuerpo, como que tuvieras el cuerpo así, ¿no? Como que te lo empezás a creer a vos mismo, como si activás ciertos mecanismos, ciertas determinaciones, no sé cómo, coño, a través de la imaginación. Y bueno, la frustración existe, es muy loco eso, es muy lindo. ¿Te dolían las piernas? ¿Te dolían las piernas después de estar mucho tiempo en la silla? ¿O el col a la cintura? No, 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 no me dolían. No, no, estaba, estaba, fue duro el rodaje por otras razones, porque fue un rodaje muy largo. Yo tuve prácticamente todas las semanas de rodaje, todas, todos los días, jornadas muy largas, pero una película muy costosa de realización, que tenía como muchos mecanismos de decorado y cuestiones. Y después nos fuimos a España y la terminamos allá, porque toda la parte de túnel se hizo allá en España, cuando se inunda y todo eso. Entonces, bueno, fue un laburo de una película muy trabajosa para mí, de muchísimo esfuerzo, pasé mucho frío también, porque estábamos rodando en un lugar allá en Arenera, ¿viste? En La Boca, que no es un estudio a la usanza, sino es un lugar muy grande, una fábrica que no tiene calefacción en el invierno. Bueno, hacía mucho frío y yo tenía que estar prácticamente todo el tiempo en Remeda. Bueno, por esas razones uno diría, uy, ¿por qué te quejas este? Pero bueno, a lo largo de los días eso te va cansando, ¿no? Y cuando, lo que sí me dolió, sí, y me dolieron mucho los brazos, porque pensaba que fueron nueve semanas de siete de la mañana a ocho, nueve de la noche, todos los días, haciendo las hijas de ruedas, de pronto con los brazos, ahí cuando teníamos que hacer las escenas de ir arrastrándose por el túnel, eso, el primer día, eso terminó con todos los brazos lastimados mal, porque tenía que hacer, de pronto, escenas de cincuenta metros, no sé, mínimamente treinta metros andando con los brazos, y al principio no estaba todo acondicionado eso para que yo pueda ir. Entonces, bueno, en el primer día terminé con todos los brazos raspados, pero prácticamente el antebrazo en carne viva, porque era arena lo que yo iba a entender, hacíamos una toma de treinta metros, pero bueno, hagamos otra, pero también en el salso y hagámonos de qué, y yo, entre que no podés mover los brazos, y bueno, fue una película que yo creo que solamente el comentario que vos me estás haciendo en relación a tu realidad, así como cuando vino Paquito y toda la gente que me ayudó al día del estreno, es a mí lo que más alegría me da, de poder dignificar, ¿no?, una realidad, y bueno, eso la verdad que es lo que, de las cosas que más me parece que valen la pena, y lo que vos me estás diciendo, es de las cosas que más valen la pena de haber hecho esta película. Lo hiciste, y ahora te traigo la actualidad, pero te lo tenés que decir, porque hay mucha gente con la que lo he hablado, y queríamos decírtelo varios, no teníamos acceso, pero bueno, representando a todos los compañeros que me han hablado de la película, me hiciste porque yo hablé con varios, me gusta el cine argentino, y realmente nos dejaste a todos muy bien representados, no todas las películas argentinas tienen ese nivel de realismo en cuanto a la discapacidad, te lo quería agradecer, pido perdón. No, por favor, por favor, gracias, gracias, yo te agradezco. Bueno, te traigo la actualidad, ¿hoy se arregla el mundo? Y está, no sabemos cuándo se estrena esa película, este, yo creo que, que bueno, hay muchas cosas para, para ir arreglando. ¿Qué título fue este momento, no? Sí. ¿Qué título fue este momento, no? Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Esperemos que, que por lo menos la película se estrene en un momento donde realmente las cosas se estén arreglando un poco más, o al menos estén un poquito más certeras, un poquito más francas. Es un momento duro. Yo hoy justamente estaba a la mañana haciendo un entrevista con España, en relación a una peli que se estrena este viernes por Netflix, la de La Frenda a la Tormenta, y que bueno, con Inmano Daria estábamos compartiendo una entrevista, y bueno, me preguntaba que... ¿En Latinoamérica también? ¿Acá también? Sí, 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 todo, creo que en todo el mundo. De Ofrenda a la Tormenta, el 24, el día viernes. Día viernes. Mira, acabo de generar una película nueva otra vez. Sí, sí, está bueno. Es bien thriller, es bien... Es bien thriller, es el tipo de género que... A mí no es el tipo de género que más me gusta, a mí en lo personal. Son esas películas un poco que yo creo que los adolescentes enganchan mucho, ¿no? Pero bueno, es buena, porque está muy bien hecha. El director que la hace ha hecho este tipo de películas muchas en España, y la rompe. Son películas que están hechas con un gran profesionalismo, muy buenos actores, muy buenos decorados, el guión es bien preciso, bien ajustado. Es una película de estas entretenidas, ¿no? Entretenidas, realmente, y bueno, pero si la vas a ver, yo te diría que te veas las dos anteriores, porque es una trilogía, que está la trilogía del Guardián Impisible, El Legado de los Huesos, y la culminación de una trilogía, que son unos libros de Dolores Redondo, que es una novelista, una escritora, de allá, del País Vasco, y justamente son películas que hablan bien de la cultura, y de la cosa mística, las brujas, toda una cosa bien así de la mitología Basta, ¿no? De lo que es el base del Basta, que bueno, que es la mejor cosa. Bueno, es laburo, ¿no? Fue laburo, a mí un director me convocó, y... Bueno, me gustó, me gustó hacerla, y además, bueno, pude trabajar con hermosos compañeros, compañeras, Marta Artura, que es una hermosa actriz, que se pone la película al hombro, yo hice un papel más de reparto, pero bueno, fue muy bien, y además, bueno, son películas que tienen una llegada con el público impresionante, ¿no? Yo soy más de... Si a mí me preguntás cuál es tu estilo de cine, bueno, a mí me gusta Hannity, qué sé yo, me gusta Paul Thomas Anderson, pero bueno, andá a laburar con este tipo, me gusta La Contrides, me gusta Lucrecia Martelli, me gusta Caetano, me gusta... ¿Como, como, Jorge? Caetano, bueno, con Caetano hicimos, sí, con Caetano hicimos la de otro hermano, que esa es un peliculón, esta película, es un peliculón, pero yo les recomiendo otra película, que yo no hice, pero que es de Mariano Sinaz, director con el cual me encantaría también trabajar, que se llama La Flor, así como hay una anterior que se llama Historias Extraordinarias, y una anterior que se llama Vaninarias. Bueno, las tres películas, perdón, yo Historias Extraordinarias no las vi, Vaninarias sí, es buenísima, pero estoy viendo La Flor, digo, estoy viendo porque son 14 horas de películas, y voy por la hora 10. Te puedo asegurar que es una maravilla de películas, una maravilla, o sea, no tiene desperdicio, el nivel de belleza, de ironía, de humor, de bizarrés, que tiene la película. Me gusta mucho porque además habla mucho, cuenta, me parece que está muy presente lo que es la cultura teatral, la cultura del teatro independiente en la Argentina. O sea, todos los actores del teatro independiente sacaron el reloj, y se ve mucho el estilo, el estilo de algo que me parece que es algo muy propio de esta cultura capitalina en el teatro, en el teatro. Una cultura así más alternativa al teatro independiente en la Argentina. Yo sé que no tuviste mucho tiempo para preparar el personaje, pero la rompiste con la rueda avispa también, la rompiste toda, ¿eh? La rueda avispa, bueno, ahí también, este, claro, tuvimos ahí un, te ves que me tienen que dar un mes a mí, porque es mi tiempo, me empiezo a quedar más y me paso de cocción. Sí, sí, ahí también tuve más o menos un mes. Primero tuve tres días para irme a Cuba. Pero después, para preparar el legroso del personaje, ahí sí tuve un mes que me volví a Argentina, y fue una... Me quedó bárbaro eso. Yo te juro, gracias, gracias, le agradezco al cielo porque salió bien, y le pedí además por el tema del cubano, que no es fácil, me rompí el alma ahí con el cubano, con, bueno, con mucha gente que también me ayudó, ¿no? Sí, era un cubano y con varios perfiles, no era un cubano tranquilito que venía a defender el régimen. El tipo tenía un perfil bastante claro, ¿no? Y era muy difícil de marcarlo sin quedar en lo grotesco y vos lo hiciste con un momento increíble. Tal cual, sí, porque... Porque el personaje no es el del otro hermano, ¿no? Que sí es un vizano sin dobleces, ¿no? Es un... El cubano es más oculto, si querés, más hijo de puta. Claro, el cubano es un tipo oculto, que además también tiene sus valores, ¿no? Que uno puede compartir o no, pero son sus valores, ¿no? El tipo que es bien, que cree eso, ¿no? No es un cínico total, como podría ser el personaje de otro hermano, que es un tipo con una... No tiene amor por nada, ¿no? Este tipo, el cubano, al menos, bueno, tenía esa convicción por crianza o por entrenamiento de la CIA o por lo que quieras, la justificación que quieras. El tipo tenía una convicción, ¿no? Y tenía un valor de defender. Entonces, bueno... Por eso es un personaje que, bueno, que también, bueno, en algún punto tiene... Se le puede salvar un poquito más y era más fácil no caer en el retejo. Me parece que era más fácil caer en el retejo con el personaje que era su hermano, que era ahí, era también estar todo el tiempo jugando en el borde de la cancha, ¿no? Y una forma de vida también, porque el tipo cobraba para vender datos de la gente de su tierra, ¿no? Me parece que también era una forma de vida. Volviendo al cubano. Volviendo al cubano, claro. El tipo... Sí, sí, volviendo al cubano, claro. Sí, 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 el tipo jugaba. No, lo que se dice... Hace poquito leí una carta que mandó Silvio Rodríguez en relación a la película. Es una carta muy linda que él hablaba justamente que lo importante es que se hablase de este hecho, de este tipo de hechos que habían ocurrido en Cuba, por parte del gobierno de Estados Unidos. Y además, bueno, que muchas de estas cuestiones que sucedían también, como que decían, que eran unas causas humanitarias en temas de los aviones, pero también aprovechan para hacer muchas cosas de drogas como parte también de esos vuelos, ¿se entiende? Se tiraban las cositas esas que las propagandas anti-revolucionarias, anti-castristas, pero también estaría en mucho intercambio de otro tipo, ¿no? Pero bueno... El negocio de la anti-revolución, no había negocio de trama, ya era cuestión política, y además mucho dinero, claro, y además gente con muchísimo dinero que se había ido de Cuba y que, bueno, y que se veía atacada en sus intereses capitalistas, ¿no? Absolutamente. Hablame de amor en cuarentena, que me tenés intrigado con eso. El amor de cuarentena es un formato, a través de un formato de WhatsApp, es una ficción, ¿no? Porque la gente dice, uy, pero entonces me va a mandar mensajes que varal, que ahora roto, Jorge Maral, y yo no me voy a poder contestar. Me lo va a mandar en el momento, no. En principio nosotros hemos hecho una actuación, una actuación muy sentida y muy delicada, yo creo que muy buena, que asumiendo que somos un hipotético ex, ¿no? O un novio, o un novie, o una novia, como quieras llamarlo. Porque estamos Cecilia, Dolores Fonsi, Jorge Marral, de Camila Sosa Villada, y yo. Y, bueno, uno puede elegir a una de estas cinco voces y esas cinco voces te van a estar acompañando durante 14 días. jugando a la idea de un simulacro de ex, como si ese que te está mandando mensajes diariamente durante 14 días, te convoca, te convoca a un reencuentro, te convoca a viejos recuerdos, te convoca a mirar el presente de una manera diferente. Y entonces lo lindo y lo que te devuelve la gente, bueno, la gente dice, no podés contestar, pero bueno, a mí por mí, también son miles de personas que me escriben agradeciéndome la experiencia porque, porque bueno, porque se transforma también en una posibilidad de juego, en una posibilidad de descripción para el que escucha. En realidad, el que está escuchando es el protagonista porque te están hablando a tu oído, te están hablando como si vos fueras el único receptor de esa voz, es una voz al mismo tiempo que te acompaña, que está ahí, bueno, evocando como cosas a la propia imaginación, ¿no? Y la verdad que, Jorge, te digo que fue una experiencia preciosa, no solamente primero hacerlo, sino, como te digo, recibir lo que recibimos de la gente porque la gente nos devuelve cosas muy sentidas, o se ponen a escribir, o se ponen a, como dicen, como no pueden contestar, escriben, no escriben todas las sensaciones que tuvieron, o se encierran en tal lugar, entonces, imaginan que están recibiendo eso de verdad, no sé, digo, hay como muchas situaciones posibles acorde a, como decíamos antes, la imaginación da para todo y yo creo que esto es un elemento más para poder, para poder poner la prueba, ¿no? Este programa tiene varias locuras, una de ellas es que yo en este momento estoy hablando para Capital Federal y no Buenos Aires, pero estoy en el Chaco, yo vivo en el Chaco, yo programo ese día Skype todos los días del Chaco, yo pensaba, si alguien del Chaco quiere comprar una entrada, puede, porque el audio es lo mismo de este peso, no importa si, 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 se puede comprar en todo el mundo, de hecho, a través de alternativateatral.com ponés amor de cuarentena, la entrada vale 600 pesos y parte de lo recaudado va también a nuestra Casa del Teatro, que es la Casa de Actores y Actrices de la Tercera Edad que no tienen hogar y hay muchos grandes actores, estrellas, actrices que, que bueno, que están en una situación además que bueno, en este momento no está tan financiado en un momento complicado la Casa del Teatro y bueno, la cuestión es que, es que, es que sí, de cualquier parte del mundo se puede, se puede, se pueden conseguir las entradas desde el Chaco, por favor, desde el Chaco también, este, nos pueden, nos pueden escuchar. Así que repetime cómo consigo la encrada. Mira, Jorge, ahí tenéis dos alternativas, Google Amor de Cuarentena Entradas y es lo primero que te aparece la versión de Alternativa Teatral punto com o te vas directamente a Alternativa Teatral punto com Amor de Cuarentena y ahí tenés que inscribirte, pasar tu número de teléfono real porque es lo que vos vas a recibir los llamados o si vos le querés regalar la experiencia a alguien por el día del amigo por ejemplo, tenés que pasar el teléfono de tu amigo o tu amiga. ¿Se entiende? Perfecto, excelente. Lo que te quiero preguntar es, ¿en este formato te encontraste cómodo? ¿En este nuevo formato con la nueva tecnología a través de audio te gustó laburar así? Y cómodo no sé si es la palabra uno intenta encontrar va encontrando los elementos que puede va encontrando lo mejor que puede hacer con los elementos que tiene. A mí obviamente me hubiese encantado conocer personalmente o trabajar personalmente con Kakache que es el director me hubiese encantado poder encontrarnos todos y todos leer juntos quizás todos los capítulos y contrastar un poquito ir encontrándolo entre todos digo pero bueno eso no se pudo lo que se pudo es lo mejor ¿no? lo mejor que pudimos en estas circunstancias y eso bueno tratamos de 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 aprovechar también esa coyuntura porque citate que yo algunos algunos mensajes de pronto los grababa a las 5 de la mañana al no tener como una obligación de tener que hacerlo en una sala de grabación en cierta hora determinada no sé que bueno yo cada vez que estaba más o menos inspirado decía uy me voy a grabar un capítulo de amor de cuarentena y habría algunos algunas veces no me pudiera dormir de la noche y hacia las 4 de la mañana es tremendo eso para un actor poder aprovechar un momento de inspiración que generalmente no pueden porque el rodaje es muy importante exacto exacto entonces en ese sentido bueno lo positivo fue eso ¿no? que que tuvimos ahí la oportunidad de de decir bueno lo hago solamente cuando me sale cuando me sale de los cojones como dirían los españoles buenísimo me alegra porque eso es parte de la libertad que un actor jamás debe perder ¿no? no no claro dos últimas en este juego más la primera es ¿me contás lo que puedas sobre la serie de Maradona? eh perdóname ¿cómo está la situación? ¿me preguntaste? no ¿me contás lo que puedas sobre la serie de Maradona? ah contarte contarte lo que puedas de la serie de Maradona porque por el momento no te escucho bien preguntar para no meterte en ningún quilombo contámelo que vos puedas no no en principio sí es poco lo que te puedo contar ni siquiera sabemos cuándo se va a estrenar si está hablando probablemente a cercanos a finales de año o el próximo año la verdad no se sabe porque yo creo que nadie sabe nada de cómo vamos a seguir de cuándo vamos a empezar a retomar las actividades en relación a la serie lo que te puedo contar a mí me tocó hacer de Guillermo Coppola en la parte que se conoce con Diego cuando Diego pasa de Argentinos a Boca y después hay un pequeño encuentro ahí y después hay ya un vínculo un poco más grande en todo lo que es Diego en el Napoli y bueno me tocó eso yo traté de interpretar a Guillermo bueno con con todo el afecto posible me parece que es un personaje realmente maravilloso con 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 un gran con una gran empatía con gran carisma con un gran un tipo muy vital ¿no? y un poco fue eso lo que yo intenté hacer ¿no? darle a ese personaje la fuerza que también tiene el personaje maravilloso o sea como que hay algo equivalente ahí para mí que para que se haya dado esa historia tan fuerte entre ambos que yo creo que es una historia de mucho afecto de mucho amor y al mismo tiempo de un gran vínculo y un gran equipo de trabajo para estar al lado de Diego había que estar con la misma potencia que Diego y yo creo que Guillote ha tenido esa potencia ¿no? esa ha sido un poco mi hipótesis para para desarrollar el personaje vos dijiste en varias notas la magia que Diego hizo en la cancha y yo te la hizo afuera ¿vos encontraste esa magia? ¿pudiste conectarte con eso de Cópola? ¿de Guillermo? claro yo creo que sí que es un tipo sí que tiene que tiene eso que tiene que tiene algo muy bueno a tal punto que sigue muy presente ¿no? que está muy presente en las casas de las personas que es un tipo y además como personaje como personaje uno si estuviésemos hablando de Guillermo Cópola haríamos un documental ¿no? pero al mismo tiempo uno es actor y tenés unos guiones y tenés un personaje a pesar de que estemos hablando de una persona normal uno siempre hay un punto de vista siempre hay una mirada siempre hay una metáfora y yo traté justamente de construir de ese personaje un tipo bueno muy eso sobre todo como con cierta magia y muy atractivo ¿no? con mucha un tipo muy potente con mucha con mucha fuerza como una cosa como muy magnética lo mismo que tenía Maradona pero con otro estilo si querés sí 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 bueno para cerrarte ahora últimamente dejo tranquilo ¿te ves interpretándolo Alberto desde que estuvo con Néstor hasta hoy? ¿a quién perdón? Alberto Fernández en una ficción no me da mucho el físico rol pero podría ser ¿por qué no? no sé que es bien lo que hago yo te veo te veo haciendo porque Alberto es un tipo que tiene muchas facetas el único que podría tocar todas esas ciclas o vos bueno bueno mira lo voy a pensar está bueno Alberto en cuarentena se podría llamar la película ¿por qué no? ¿fijeronar? sí un acuerdo de un de un de un de un de un cuando se conoce con Néstor hasta hoy sí es muy interesante esa película es un periculón una gran idea vamos a cobrar derechos bueno vamos vamos con eso vamos con eso Leo ¿hay algo que le has preguntado y quieras decir para cerrar? la verdad que ha sido una charla muy muy hermosa Jorge este me dio mucha alegría tu 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 emoción y tu y tu respeto por la final del túnel y me alegro muchísimo todo lo todo lo que me dijiste y y bueno saludar a toda la gente en el Chaco tengo tengo gente querida ahí cuando hemos estado eh haciendo teatro en el Chaco y hay gente muy muy linda personas eh así que bueno un beso enorme ojalá que pronto podamos volver con el territorio del poder o con cualquier otra eh disciplina con cualquier otra obra al Chaco porque este siempre la gente nos recibe con con mucho amor y y bueno y un beso enorme para para toda la Argentina y para vos particularmente la verdad Leo para mí es un honor la verdad lo digo te sigo desde siempre sos parte de mi vida me has constituido como personalmente la educación tipo de 43 años o sea me crié con vos desde si estamos ahí hasta lo que hasta lo que se ocurra me crié con vos fui por casos salvajes por todo lo que fue piñero recorrí todo el espinel todo el espinel y realmente verte como te viene al final del túnel fue darle sentido a todo un proceso que para mi vida fue importante y verme representado en vos fue demasiado fuerte en ese momento perdón que te lo diga así disculpame ay no que lindo que lindo Jorge que lindo que lindo que lindo la verdad me das una enorme alegría un abrazo enorme espero que puedas seguir con estos nuevos formatos y no abandones como llama la película del viernes y los dos anteriores la la ofrenda ofrenda a la tormenta y los dos anteriores que tengo que ver para completar ah perdón el guardián invisible la primera y legado en los huesos en la segunda ¿todas por Netflix? están las dos en Netflix sí y la tercera va a estar el viernes y la tercera claro sin la cura la última pregunta que te hago que se me ocurrió ¿a qué personaje te gustaría volver? ¿volver? ¿volver? ¿a qué personaje te gustaría volver? volver me gustaría me gustaría volver a hacer por ejemplo una especie de spin-off de 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 ¿por qué no? sí, sí, hay que hacerla Caetano con Ortega que tiene una muy buena relación y le podríamos pedir una palabra ya que nos están escuchando porque sé que son amigos a la gente de la televisión pública también ¿no? bueno ¿por qué no? ¿por qué no? primero pero bueno podemos aprovechar estos momentos de de cuarentena para ir pensándolo para diseñar cosas te agradezco mucho el tiempo de verdad ha sido un honor para este programa tenerte de verdad no, por favor Jorge por favor por favor te mando un gran abrazo y acá estamos siempre en contacto ¿eh? gracias por todo de verdad final un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo